Hola, soy Shelley Duval. Bienvenidos al espacio cuentos de hadas. El cuento de hoy nos narra la verdadera amistad que nace entre un emperador, una cocinera y un pajarito llamado ruiseñor, el ruiseñor. El ruiseñor. Esta historia ocurrió hace muchos años y justamente por eso debéis oírla ahora, antes de que se olvide. Como comprenderéis, el emperador de Catay era un catayense y todos sus súbditos también eran catayenses. Pero a muy pocos de ellos se les permitía mirar al emperador. En aquellos días, el palacio del emperador era el más bello del mundo. Era una obra de arte de precio incalculable. Estaba hecho de porcelana y era tan frágil y delicado que había que andar por él con mucho cuidado. y y y y y y y Viejo maestro ¿Por qué atamos estas campanitas de plata a las flores? Orden del emperador Quiere que atemos campanitas de plata a las flores más bellas Para que no pasen inadvertidas Qué flores tan bonitas ¿A dónde vas tan deprisa? Mi madre está muy enferma y le llevo los restos de la mesa del emperador Los restos de la mesa del emperador son exquisitos Pero... ¿has probado a darle una taza de té mágico? No ¿Se curaría? Con luna llena tienes que exponer la raíz para que la alcance un rayo de luna Después hierve el té y tiene poderes mágicos Al menos eso me han dicho ¿Dónde puedo encontrar esa raíz? Vete al bosque y llama a las hadas Primorosa y Pansy Y ellas te dirán dónde encontrarla Al menos eso me han dicho Gracias Primorosa Pansy ¿Dónde estáis? Mi madre está muy enferma ¿Dónde se encuentra la raíz mágica? Cocinera Aquí estamos Primero tienes que decirnos que somos muy bonitas Claro Sois las hadas más bonitas que he visto jamás Debajo del hongo, cocinerita Debajo del hongo Y cuando el ruiseñor empieza a cantar El ginseng alcanza todos sus poderes mágicos Con esta raíz la cocinerita curó a su madre enferma En aquellos días El bosque llegaba hasta el mismo borde del mar Y en un árbol Junto al agua Vivía el ruiseñor Es un pázaro maravilloso Loves Loves Pero por extraño que parezca Nadie en la corte Ni siquiera el emperador Conocía la existencia del ruiseñor Porque ninguno de ellos Ni siquiera el emperador Había salido nunca del palacio El emperador de todo Kete Ahora va a abordar el gobierno El emperador de todo Kete Ahora va a expresar sus pensamientos El emperador de Katai Nos va a decir algo ¿Por qué? Cada noche antes de retiraos Nos decís Que todo va bien en nuestro Vasto y glorioso imperio Pues No es así ¿No? Como todos sabéis Viajeros de todos los rincones del mundo Vienen para admirar Mi palacio de porcelana Los poetas componen versos emocionantes Normalmente no tengo tiempo para leerlos Normalmente Pero esta noche Los he leído ¿Eh? Como esperaba Eran Espléndidas descripciones de Mi espléndido reino Mi espléndido palacio Mis espléndidos jardines Mis espléndidas espadas Mis espléndidos trajes Y por supuesto De mi espléndida persona Pero escuchad esto ¿Qué? Sí De todas estas maravillas Lo más bello es el ruiseñor Y su maravilloso canto Ruiseñor No conozco ningún ruiseñor Maravilloso ruiseñor Fabuloso ruiseñor Incomparable ruiseñor Esto leo en los libros ¿Por qué nadie me había hablado Antes de él? Primer ministro Jamás había oído Mencionar a esa criatura Majestad Imperial Damas y caballeros De la corte Puedo afirmar tajantemente Que nunca ha sido presentado En la corte Maestro de la música imperial Desde luego que no Su majestad imperial Este libro me lo ha enviado El poderosísimo emperador Del Japón Es imposible que sea mentira Quiero ver a ese ruiseñor Esta noche De lo contrario Os llevaréis un puñetazo En el estómago Me siento mucho mejor Tengo hambre Un ruiseñor No conozco ninguno Un pájaro En el palacio de Porcelana No creo No tenemos pájaros Pero tenemos unas campanitas Preciosas Espere Yo sé de alguien Que sale del palacio Todas las noches Y atraviesa el bosque Hasta llegar al mar El ruiseñor Ah, sí ¿Has visto ese animal? Pues claro que sí Canta maravillosamente No me piséis el suelo mojado, señor Escucha, cocinera El emperador de todo el Catay Ha ordenado la presencia De ese pájaro En la corte Esta noche Me parece muy bien Seguro que al emperador de Catay Le gustará el canto del ruiseñor Claro que yo nunca he visto al emperador Pero... Cocinerita Levanta Oye ¿Puedes conducirnos a donde está ese pájaro? Claro que sí Si lo haces Te concederé en público El título de cocinera imperial permanente ¿Y podrás ver cenar al emperador? Solo un par de veces Por semana Salgamos enseguida ¡Suscríbete al emperador de Catay ¡Suscríbete al emperador de Catay ¡Eso es! ¡Suscríbete al emperador de Catay ¡Qué voz tan notable Tratándose de un animal tan pequeño! ¿Qué cuerpos vocales Tiene ese pájaro? ¡No, señores! Eso es un zorro ¿Un zorro? Eso ha dicho Aún nos queda un buen trecho Ahí está Delicioso Similar al sonido de las campanitas del templo Será todo un éxito en la corte No, señores Eso es una rana Croando en el estanque ¿Una rana? Una rana Aún nos queda mucho camino ¿Qué hora es? Sí, 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 sí ¿Qué hora es? Qué lejos estáis No hay ruido, ya estamos muy cerca Ok Ese, 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 escucha Encantado ¿Dónde está? Yo lo encuentro muy brutal No me extraña que no fuera presentado en la corte Ha debido perder el color al ver a tanta gente distinguida junto a él Ah, claro Eso lo explica todo Dulce ruiseñor El emperador de Catay Quiere oírte cantar Será un placer Será un placer Mi pequeño ruiseñor Yo no soy tu emperador Tengo el honor de pedirte que acudas esta noche al palacio Para hacer las delicias del emperador con tus canciones Suena mejor al aire libre Pero acudiré Pero acudiré Encantado Es decir, que aceptas Al palacio, deprisa Vamos Para el exquisito paladar de su majestad imperial Un delicioso paté compuesto de jack derretido Especias raras Hierbas exóticas Y lenguas de colibríes Como muestra de agradecimiento a su paciencia imperial Cerdo alimentado con leche de cabritas Que ha sido asado a horno lente y glaseado Con la miel de abejas del Himalaya No he probado esto antes Hace unos años No, no, majestad Una primavera No, no, majestad Aquel cerdo fue glaseado con la miel de las abejas de cachemira Es posible Para diversión degustatoria del paladar de su majestad imperial Un pavo real Relleno de ganso Relleno de paloma Relleno de cozorniz Relleno, a su vez, de un diminuto huevo de canario El extraordinario canario azul de silla Relleno de sal Relleno de cozorniz Relleno de cozorniz Relleno de cozorniz Está bueno He encontrado al ruiseñor Yo lo he encontrado, majestad Encontré al ruiseñor ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ruiseñor? Su majestad quiere verlo Yo he encontrado al ruiseñor ¿De dónde está? Os merecéis un puñetazo ¿Quién lo ha dejado escapar? Ahí está el ruiseñor Dónde está el ruiseñor Pequeño Ruiseñor Tu canto me ha llegado al corazón Quisiera recompensarte Te doy mi babucha de oro para que la lleves al cuello Gracias, no la quiero Ya he sido recompensado He visto lágrimas en los ojos del emperador Para mí, ese es el mayor tesoro Está bien, pajarito ¿Qué quieres entonces? Tal vez podríais dar algo a todos los demás Primer ministro Abrid el tesoro y dad a todos mis súbditos un rubí En honor de este asombroso pájaro Que ha hecho feliz al emperador Su majestad imperial, me temo que no tengamos tantos rubíes Esmeraldas entonces Sí, su majestad Llegó la mañana Gata y su graciosa majestad imperial Sí Sí, es cierto Cántame algo, pajarito Cuántas canciones sabes Y cada una más bella que la anterior El próximo domingo te compartiré con el público Es más el uso que el sonido de la campaña Creo que ya estoy cogiendo el ritmo Escucha Oh, lo haces muy bien Escúchame a mí Ruiseñor Ya he escogido el nombre Si es niña La llamaremos Ruiseñor Y si es niño le pondremos Ruiseñor Qué ingenioso Más bien ¿Es así? Nunca repite la misma canción Qué pájaro tan molesto El emperador de Catay Va a dirigirse a la corte Queridos súbditos No sólo todo va bien en nuestro vasto y glorioso imperio Sino que nuestro querido Ruiseñor Nos ha hecho más felices que nunca Majestad imperial Un regalo del emperador del Japón Serán libros sobre nuestro pájaro Vamos a abrirlo Un ruiseñor mecánico Es un tesoro, Alteza Está hecho de oro y rubíes ¿Rubíes? Qué belleza Y diamantes Es un pájaro único en su especie Un pájaro reloj mecánico Maestro de música ¿Por qué no le dais cuerda? Musicalmente hablando Este pájaro lleva perfectamente el tiempo Bueno, como... A partir de ahora Vosotros dos seréis los portadores del Ruiseñor mecánico imperial Ahora ambos pájaros deben ponerse a cantar Como si fuera un dueto Buena idea ¿Estás preparado, pajarito? Y... Uno, dos, tres, cuatro ¿Estás preparado, pajarito? 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 No es culpa del nuevo pájaro, Alteza. Canta perfectamente, mientras que ese... Canta lo que le apetece. Majestad, el nuevo Ruseñor es muchísimo más bonito. Creo... Creo que lo que tiene son zafiros. Es un azul muy delicado. Pero seamos justos. Oigamos de nuevo al viejo pájaro. Se ha ido. ¿Pero qué significa esto? Sin ni siquiera despedirse, qué ordinario. Qué desagradecido. Seguimos teniendo al mejor su Alteza Imperial. Estaba pensando lo mismo. El otro pájaro era tan vulgar. Si me permiten decirlo, damas y caballeros, y sobre todo, su Alteza Imperial. Con el Ruseñor, de verdad, nunca sabía qué canción iba a cantar. Mientras que con el Artificial, podemos oír la canción que nosotros queramos. Francamente, Majestad, no me gustó que el otro pájaro dijera que vuestras lágrimas le bastaban. Pienso que lo decía para halagaros. Pero yo descubrí su juego. Declaro que a partir de ahora, el viejo Ruiseñor tiene prohibida la entrada en el palacio para siempre. El viejo Ruiseñor tiene prohibida la entrada en el palacio. Y la vez que quiero säger... La entrada en el palacio La entrada en el palacio ¡Gracias! El emperador te ordena que cantes la canción del ruiseñor Pero, Alteza, yo... Cantábamos Muy bien, ahora canta la canción del verdadero ruiseñor Es que... Perdonadme, Alteza, pero no puedo Cantaba cosas diferentes Es imposible imitarle Te concederé el título de... Imitador imperial del ruiseñor mecánico Marchaos Nunca concederé el título ruiseñor Un doctor, que llamen al doctor ¡Que venga el doctor! ¡Rápido! ¡Ah! Té de capullos de rosa, 27 tazas No es para mí, estúpido, es para el pájaro Vuestra Alteza Imperial, yo no os puedo ser de utilidad Aunque puedo mandaros al relojero Me habré quedado con el pájaro peor Perdonadme, Alteza ¿Por qué? Por haberos mirado No vi el estandarte, ni a los criados Ni siquiera soñé que os pudiera ver Me darán un puñetazo en el estómago Vaya, vaya Bueno, como soy el emperador de Katai Y puedo hacer lo que desee Voy a otorgarte una dispensa especial Puedes mirarme ¿No habrá puñetazo en el estómago? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Palacio? Desde que era niña ¿Y cómo es que no te he visto antes? ¿Por qué a una simple cocinera no se le permite acercarse al emperador? Pero tengo la sensación de haberte visto Debo confesar que últimamente se me permitió veros comer ¿Quién te permitió verme comer? Su excelencia, el primer ministro me otorgó ese favor Por haberle llevado hasta el ruiseñor ¿Entonces fuiste tú? Sí, su majestad imperial Lamento que no os gustara y... Y lo echara a este palacio Tengo frío Os ruego que aceptéis, mi chal Qué caliente y agradable es este chal Me lo hizo mi madre ¿Tu madre? Sí No tenéis buen aspecto ¿Llamo a vuestros sirvientes? No, prefiero seguir solo un rato A veces... Es preferible estar solo ¿Puedo irme ya, Alteza? Deseo que os mejoreis Sí El emperador ha sufrido un ataque Los doctores imperiales están con él Informad a las damas y caballeros de la corte El emperador ha sufrido un ataque Los doctores imperiales están con él Debemos esperar aquí El primer ministro se ocupará De los asuntos De esta No No Su alteza imperial está muy grave. Damas y caballeros de la corte, nuestro querido emperador, gobernante de Catay, está enfermo. Los doctores no creen que viva más allá de unos días. He compuesto una brillante elegía fúnebre. También nos corresponde el triste honor de seleccionar al sucesor de nuestro amado emperador. Una brillante elegía fúnebre. Y un glorioso himno de coronación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Vete! Llegas demasiado pronto. ¡Ja, ja, ja! Eso dicen todos. Pero ¿sabes lo que digo yo? ¡Nunca es demasiado pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está llegando a su fin. Que sus últimos momentos sean pacíficos. Que nadie le moleste a menos que nos llamen. ¿Ya han elegido al nuevo emperador? Aún no. Es una gran responsabilidad. El nuevo emperador debe ser de Catay. Y joven para que pueda reinar en Catay largos años. Estoy de acuerdo. Pero no demasiado joven. O será impulsivo y alocado. Ah. ¿El nuevo emperador será alto y apuesto? Sí. Pero no demasiado alto y apuesto. O se pasará el tiempo mirándose al espejo. Sin prestar atención a las damas y caballeros de la corte. Bien pensado. Gracias. ¡Ah! La cocinerita. ¿También quiere tener noticias del nuevo emperador? No. Quisiera tener noticias del antiguo. Ah. Pues... Se está muriendo. Eso es todo. Sus criados dicen que se revuelve en la cama y... Que no hay nadie allí para reconfortarle. ¿Y quién es tan grande como para reconfortar a nuestro emperador en las últimas horas de su gloriosa vida? Además... No creo que pase de esta noche. O José. O José. No creo que pase. No creo. No creo que sea rico. Pues... Cámara, no creo que sea rico. No creo que sea malo. Oh, querido señor ¿Qué te pasa, cocinerita? ¿Te acuerdas de mí? Desde luego ¿Cómo está nuestro emperador? Se está muriendo He venido a decértelo Tristes noticias ¿Por qué has venido aquí para decírmelo? Porque solo tú puedes consolarle en sus últimas horas Me destroza el corazón, que se muera solo No llores, niña Será un placer cantar para el emperador esta noche Por favor, date prisa, no nos queda mucho tiempo Tus buenas obras ¿Recuerdas cuando dijiste a tu padre? Tus malas obras ¿Recuerdas cuando mentiste a tu padre? ¿Recuerdas cuando engañaste a tu pueblo? ¿Recuerdas cuando engañaste? No quiero oír más ¿Recuerdas cuando echaste al ruiseñor auténtico? ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Vamos! ¡Sigue! Si me entregas el puñal enjollado. ¿Canta? ¿Por qué te paras? Primero debes darme la corona de oro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo ganas de volver a mi jardín. Gracias, pequeño Ruiseñor. Te he echado de mi palacio estúpidamente. Y aún así has conseguido apartar al mal de mi cama. Y has echado a la muerte de mi corazón. ¿Cómo podréis que canté para vos? La primera vez que canté para vos, vi lágrimas en vuestros ojos. Nunca lo olvidaré. Pero fue la pequeña cocinera. Pero ahora dormid, emperador. Debéis ponéis poneros fuerte. Y yo cantaré para vos. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Pero tú tienes que quedarte conmigo. No te vayas de mi lado. Además... Ya estoy otra vez. ¿Quieres... Quieres quedarte? Solo tendrías que cantar cuando quisieras. No. Dejar que entre y salga cuando quiera. Os cantaré todo lo bueno y lo malo que se os oculta. Porque amo más vuestro corazón... Que vuestra corona. Pero debéis prometerme una cosa. Lo que quieras. No le digáis a nadie que hay un pájaro que os lo cuenta todo. Es en bien de vuestro reino. Damas y caballeros... El funeral dará comienzo de inmediato. El maestro imperial de música... Ha compuesto... Un bello tema. Es largo, pero... Ya que es en memoria de las obras de nuestro emperador... Nunca será demasiado largo. El festín funerario de gran magnitud... Se está preparando en la gran cocina. ¿En qué orden desfilaremos? ¿Ya tenemos nuevo emperador? De eso... Hablaremos... Ahora. Buenos días. Por favor. Por favor. Por favor. La puesta. El lengua… La puente. Y gracias al pequeño ruiseñor y a la bella cocinera El emperador siguió gobernando Catay durante muchos años Y todos sus súbditos, tanto los miembros de la corte Como los humildes campesinos Le quisieron por su espíritu generoso y su noble corazón Música 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 Música